Se cumplen 80 años de la primera expedición oficial que evacuó a 480 niños vascos del terror de la guerra civil. Fue el 21 de marzo de 1937, cuando desde Bermeo, un barco zarpo rumbo a la isla de Oleron, en Francia. Fue la primera evacuación organizada por el gobierno vasco, encabezado por el primer lendacari José Antonio Aguirre. Y como ya lo imaginarán, no fue el único. Más adelante, unos 2.273 niños, acompañados por 72 maestras y enfermeras, embarcaron en el buque Habana para ser puestos a salvo en Francia. Se calcula que para septiembre de 1937 había unos 20.000 niños refugiados en Francia. De ellos, la gran mayoría eran vascos. Muchos niños, muchas personas que vivieron aquella situación. Quizás alguno de ellos nos pueda estar viendo en este momento. Quien nos ve y nos escucha es una historiadora, es doctora en Historia, Virginia López de Maturana, Virginia Arracha León. Este barco se cumple en 80 años, el primer barco, 450, no fue el último, desgraciadamente, digo, porque fueron hasta 20.000 niños los que fueron sacados de Euskadi. Bueno, en realidad los que fueron, esos 20.000, fueron a Francia, pero no solo fueron a Francia los llamados niños de la guerra. También hubo niños en Bélgica, hubo niños en el Reino Unido, en la Unión Soviética e incluso en México. Para comentárselo a alguien o informarle a alguien que quizás no pueda tener en cuenta la trascendencia del momento, era un momento crítico. Las autoridades, el gobierno vasco, el Endacaria Aguirre, además, se lo toma como personal y organiza todo este éxodo, se puede decir, ¿no, Virginia? Sí, ya desde el 4 de enero de 1937 hay un bombardeo sobre Bilbao y el Endacaria Aguirre y el gobierno vasco quieren tomar medidas para que estos niños no sufran la guerra, los bombardeos y demás. Entonces, podemos decir que esta primera expedición, que lleva a los 450 niños, es una expedición ordenada, a diferencia de lo que va a suceder en las expediciones de mayo y junio de 1937. ¿Por qué digo ordenada? Bueno, se organiza nada menos que en dos meses, mientras que las que van a ser organizadas de cara a mayo y junio, en plena ofensiva sobre Vizcaya, no van a tener absolutamente nada de ordenadas. No hace falta más que tener en cuenta los niños que salen en ese primer barco, que son 450, y los que van a salir ya en el siguiente barco, que como bien habéis dicho, son alrededor de 2.200. Virginia, ¿qué fue de esos niños? Es decir, partían de los puertos vascos, ¿a dónde eran llevados los que llegaron a Francia? ¿Qué fue de ellos? Bueno, pues, algunos fueron a colonias y refugios que eran organizados por dos departamentos del gobierno vasco, los de asistencia social, dirigido por el socialista Juan Gracia, y los de cultura y justicia, dirigidos por Leiza Ola. Pero la mayoría de los niños fueron a hogares, a familias. Lo cuenta, por ejemplo, muy bien uno de los niños que salió en esta primera expedición, precisamente, Luis de Castresana, el escritor vasco, que en el otro árbol de Guernica, un libro publicado en 1967, y que dos años más tarde van a hacer una película sobre este caso, lo narra muy bien, ¿no? Cómo salen de Bermeo, bueno, cómo es la recepción por parte del ayuntamiento, cómo salen hacia Bermeo con los autobuses, y ya desde Bermeo hacia la isla de Olerón, cómo es su vida en una residencia en la que viven en Olerón, y, posteriormente, cómo irán hacia Burdeos y cómo les acoge las familias y demás. Cada niño, cada persona, encierra, lógicamente, Virginia, una historia, ¿no? Y podríamos, seguramente, repasar muchas de esas historias, pero yo sé, por ejemplo, que algunos de esos niños, ya cuando hicieron su vida, fue adelante la vida, volvieron también a Euskadi, y otros, pues nunca han podido regresar, ¿no? Bueno, de los alrededor de 32.000 niños que marcharon, los 32.000 niños vascos, la mayoría volvieron, si bien muchos se quedaron con las familias de acogida. Es un caso especial de la Unión Soviética. En la Unión Soviética marcharon alrededor de 1.000 niños vascos, cuyos padres estaban vinculados fundamentalmente al Partido Comunista, pero Stalin no les dejó volver hasta 1953. Es decir, pensemos, unos niños que muchas veces con 5 años, podían ir niños más o menos entre 5 o 16 años, pero un niño de 5 años que en plena guerra marcha, deja a sus padres y no puede volver hasta 1953. Es decir, desde 1937 hasta 1953 no ve a los padres. ¿Y cómo es volver a la España de 1953? ¿Cómo es esa diferencia entre una Unión Soviética cuando muere Stalin y la España de 1953? Muchos no se reconocen, no reconocen a sus familiares, porque en realidad para entonces ya están casados allí, han tenido familia allí, se sienten totalmente desubicados. Ya digo que el caso de los niños de la Unión Soviética es un tanto especial, pero fueron alrededor de 1.000 niños. Apasionante, desde luego, escuchar la historia. Tiene que ser trágico vivirla, lógicamente. Pero, Virginia, y atenta a la pregunta que te voy a hacer, lo digo más que nada porque esto nos puede llevar a una reflexión. No, no por difícil, sino porque estaba pensando. Ya me imagino que pregunto. No lo sé. Estos niños los veía, veía estas imágenes y todo lo que supone. Estos niños eran niños vascos refugiados, eran acogidos como refugiados. Eso es, eran niños, bueno, pues que generalmente los padres estaban en el frente de batalla, las madres no podían atenderles, no tenían recursos económicos, y eran niños que salían al exilio refugiados que eran acogidos por familias. Si quieres hacer una comparación con el presente, que es lo que intuyo que pretendías, por ejemplo, en el Reino Unido, esto se refleja muy bien en la prensa británica, cómo este asunto llega al Parlamento, porque hay parlamentarios que no quieren, no están a favor de acoger a estos niños, porque la propaganda de los sublevados hace pensar a la comunidad internacional que estos niños son comunistas. Los niños no son comunistas, ni nacionalistas, ni socialistas, son niños. Finalmente, el sentido común se impone y el Reino Unido acaba recogiendo, acogiendo, perdón, niños vascos. Efectivamente, Virginia, sabías a qué me refería, trayéndolo a la actualidad, y yo creo que también con la historia y con el relato, y fíjate que estamos en un momento de memoria histórica, pues hay aspectos de nuestra historia, la de Euskadi, por ejemplo, que trasladada a los momentos actuales, creo que nos puede hacer reflexionar mucho. Y espero que para bien. Virginia, ha sido un placer. Un beso. Igualmente. Gracias. Gracias.